Música Eres un cápula reconocido, has perdido los cinco sentidos La papela es tu seña de identidad Te rodeas de tus conocidos Cada vez que desmenas de amigos Ponte una rayita de felicidad Pasaré en la oportunidad Pasado de aquí para allá Y posesión solo en pilar Eres una calamidad Atrapado en un terminal Que no te deja de pilar Música Se acentúan las voceras y se ahondan las ojeras El servicio es refugio de la ansiedad Las conversaciones sordas Las palabras se aceleran Todos escutiéndose al hablar Y uno vea que no está mal Pero lo tuyo es especial Estás creando su normal Música Bandibura que llenes va Ya no dejas de voltear No parás de estipular Música 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 Y has perdido el sentido de la realidad Fue fácil manipularte Para la industria de la droga legal o inedal No hay nada como anularte Eres ingreso fijo para el bienestar De los que viven de engancharte Música Eres ingreso fijo para el bienestar Música De los que viven de matarte Música